¿Dónde están los que saltan esta tarde? Por ti es mi clamor y sin ningún temor En ti puedo confiar, bendito Jesús Hoy puedo escuchar tu voz de sanidad Restaurando mi ser, bendito Jesús Mi deseo eres tú, mi momento de amor La alegría de vivir Bendito Jesús, eres mi fuente de amor Eres aire y eres sol El latir del corazón Bendito Jesús, bendito amor De mi Señor Tu gracia y favor Conmigo puedo ver Llenando hoy mi ser Bendito Jesús Y hoy mi voluntad Se rinda tu verdad Tu amor y tu bondad Bendito Jesús Mi deseo eres tú, mi momento de amor La alegría de vivir Bendito Jesús, eres mi fuente de amor Bendito Jesús, eres aire y eres sol El latir del corazón Bendito Jesús, bendito amor De mi Señor Bendito Jesús, bendito amor Bendito Jesús, bendito amor Mi deseo eres tú, mi momento de amor La alegría de vivir Bendito Jesús Eres mi fuente de amor Eres aire y eres sol El latir del corazón Bendito Jesús Bendito amor de mi Señor 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 Nuestro deseo eres Tú